No voy a aceptar que este proyecto sea socavado. Lyndon, tendrás tu pago por despido de Debs. Diez millones de dólares. Y si hablas con alguien de tu trabajo aquí, en cualquier contexto, en cualquier momento, lo sabré. Ve por tus cosas y lárgate. ¿Todo bien? Sí, gracias. Ahora quisiera irme a casa. Por supuesto. Solo necesito la factura. Todo... ¡Gracias!